Hoy tendremos el privilegio de escuchar en vivo la musicalización realizada por la banda magallánica Lluvia Ácida y a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos por sus piezas especialmente creadas para esta premiación. Bienvenidos Rafael y Héctor. Cuéntanos Rafael, ¿cómo es la experiencia además de musicalizar estos cuentos? Bueno, nosotros desde... llevamos 26 años juntos haciendo música aquí con Héctor y una de las fuentes de inspiración de nuestra música ha sido la literatura, sobre todo la fantástica y de ciencia ficción, pero también la de Francisco Coloane, a la cual le dedicamos nuestro último disco llamado Archipelago Coloane que ganó un premio Pulsar este año. Gracias. Y hemos tenido el honor nuevamente de musicalizar los cuentos ganadores de este importante concurso, ya que estuvimos aquí mismo en el año 2018, acompañando con composiciones hechas especialmente para la ocasión al actor magallánico Jorge Arecheta. Y esta vez vamos a compartir escenario con una de las grandes actrices de cine y televisión chilena de su generación. Así que muy agradecido a Plagio por esto. Gracias, Rafael. Héctor, con la propia emoción ya de comenzar a hacer sonar el día de hoy, este momento, entregarnos música, atributarnos además un espacio en el cual ustedes musicalizaron estos hermosos cuentos. Sí, bueno, la segunda oportunidad que tenemos es para trabajar con Fundación Plágico, haciendo piezas originales para la ocasión. Y bueno, estamos muy felices de poder mostrárselas ahora aquí en vivo y... felices. Felices. Y que viva la música además. Muchas gracias. Rafael y Héctor de Lluvia Ácida, sin duda unos consagrados magallánicos. Un dúo que, como bien dicen, vienen trabajando muchos años, a veces sin conciliar el sueño de lo que significa cada desafío, de darle esta banda sonora a la Patagonia, que es tan bonita. Bueno, la verdad es que en esta oportunidad también queremos agradecer porque esta banda, el día de hoy, de música electrónica, nos va a acompañar junto a una destacadísima actriz. Ya adelantaba algo Rafael, ¿cierto? Ustedes la conocen, y bien lo decía Rafa, que la importancia que tiene de tener una actriz de su estirpe. Señoras y señores, le damos la bienvenida a Blanca Levín. Blanca, muy buenas tardes. Bienvenida a Magallanes. Qué honor tenerte de nuevo también en estas tierras hermosas, donde hoy día incluso este viento que nos habla al oído nos invita a entregarles un mensaje. ¿Qué le dirías tú a la gente que en el día de hoy se atrevió a escribir e inspiró estas letras, además, y las fue ilvanando, pensando en esta hermosa región? Bueno, les diría que cada uno de los cuentos que he podido leer y disfrutar, me voy a poner aquí en la luz mejor, son únicos, son de una gran riqueza, que crea una identidad que nos integra también como país para observar desde afuera cómo son los y las magallánicos y magallánicas, cómo hablan, cómo se dibuja su paisaje, su psicología, su estructura de pensamiento a través de las palabras. Así que también dejo la invitación para que sigan participando todos los años, cada vez ojalá más gente, porque creo que es una labor muy importante la que se hace y es colectiva, se crea comunidad hermosa. Muchas gracias, Blanca. Muy amable. Día de escarcha Ese día escarchó tanto que podías dibujar en los vidrios de la ventana raspando el hielo y retirar los cachitos de escarcha que se formaban en el techo de la casa. En el Sanjón Río de la Mano no existía locomoción. Ese día teníamos que ir al hospital regional con mi abuela Filomena y la tía Blanca. Nos pusimos nuestros pañuelos de cabeza y medias pantis en los zapatos, un tarro de cenizas en las manos y partimos por calle Serrano apoyándonos entre nosotras, riéndonos y a cada paso tirando ceniza para poder avanzar. Sandra Quesada Uribe, 56 años, Punta Arenas. Un poco magallánico. Un poco magallánico. Pero no logro entender por qué cuesta tanto a veces manejar, llegar a una esquina y que los otros saltos te den la pasada para poder doblar. La Karen en broma me molesta y me dice que esos no son de Magallanes. Sino que son del norte, como yo. Y quizás tenga razón. Pero como yo siempre doy la pasada a los demás, más que molestarme, me hace sentir un poco magallánico. Cristóbal Evans Berger León, 30 años, Punta Arenas. Carpintería del Nono. El viejo carpintero silba viejas melodías mientras se mueve lento y seguro. Lentes, boina negra y ropa con acerrín. Cierra un ojo y verifica que los tablones estén sanos, secos y derechos. A veces me parece que sabe qué esconden en su interior. Entonces, mide dos veces y corta siguiendo un patrón que sólo él conoce. La viruta de Lenga vuela en la cepilladora. Formones y cepillos en sus manos diestras y maravillosas dan forma a muebles, ventanas y puertas. Cristiana Dema Galetovic, 62 años, Punta Arenas. Venezuela, Magallánica. Desde playas bañadas por el sol del Caribe migramos al fin del mundo. Llegamos a donde acaba el continente. En una masa de océano interminable que brama sin descanso. Playas cálidas quedaron en nuestros recuerdos y fueron reemplazadas por imponentes témpanos milenarios. Desabridas cazuelas reemplazaron nuestros mondongos y suaves empanadas saben al menguante recuerdo de la arepa. Nuestros cuerpos congelados por las noches de invierno ya dejaron de moverse al ritmo del joropo y calipso. Son el hielo y el viento los que hoy nos curten. Son los eternos días de verano los que nos hacen recordar el verdadero sol. Ignacio García León 40 años por venir. Aplausos La silla El abierto toro al subir el cementerio Que por cierto no tiene muertos Hay una vieja silla de madera Cuentan que hace muchos años Un caminante de avanzada edad Subiendo la montaña Quedó tirado sin respirar nunca más Su alma descansa ahí Por eso esta silla está al lado del cementerio Al final me di cuenta De que en realidad está ahí Para que los caminantes descansen Antes de seguir el sendero por la colina Y no tener un destino Como el de aquel caminante A tonela está y rocha 12 años Cabo de Hornos Congelados La región de Magallanes Se caracteriza por la nieve en invierno El frío Y sobre todo El viento Sin embargo En los últimos años Los inviernos eran Muy diferentes A los que tenemos actualmente Me contaron Que antes Cuando se colgaba la ropa afuera Se congelaba de tal modo Que parecía Un trozo de madera Se podía ver Como los pantalones Bailaban Junto a los vestidos Al compás del viento Incluso En la oscuridad De la noche Parecían Una multitud De personas En plena fiesta Fernanda Fernanda Argentines 16 años Punta Arenas El esquilador Retraído Sumiso Honrado Y competente El hambre Lo empujó A buscar Trabajo Lejos Los cinco pesos Alcanzaron Solo para ir En cubierta Arropado Poncho de lana Navegó Durante días Aterido Y hambriento Poncho de su bolsa Pilchera La tortilla Al rescoldo Envuelta En hojas De diario Y al extenderlas Pudo leer Alimento Para animales Sonrió Y pensó Que no era nada Comparado Con la humillación Recibida Al embarcar Y escuchar La voz Los chilotes Escitadores De magallanes Pasar por las luchas Para recibir Certificado De baño Llegó al muelle De pasajeros Y desorientado Se unió A una comparsa Carlos Burnes Torres 66 años Punta Arenas Vamos a ir Vamos a ir No pasa nada Los dinosaurios Mueren Se va El mar Se alza La tierra Vuelve Vuelve El mar Vuelve Vuelve La tierra Llegan Los milodones Y los caballos Americanos Llegan Humanos Humanos Mueren Los milodones Y los tigres De sable Llegan Humanos En barcos Se van Vuelven Los humanos De acá Son exterminados Algunos Sobreviven Llegan Tus abuelos Nacen Tus padres Naces Tú Vives Hueles Y vas A ver El estrecho Te haces Más viejo Y no pasa nada Leonardo Navarro Berizuil 48 años Punta Arenas Muchísimas gracias Rafael Y Héctor Por favor Un aplauso Grande Para ellos Le pusieron La banda sonora Además A estas ilustraciones Cuentos finalistas Blanca Levin En su casa Magallanes Como siempre Se encarga De recibir Esta gran actriz Nacional Y llegamos Al final De nuestra Ceremonia De premiación De esta séptima versión De Magallanes En Cien Palabras Agradecemos A ENAP Por haber hecho Posible esta iniciativa Desde el año 2015 Además Agradecemos La colaboración De todos Nuestros socios Las amigas Los amigos Y por supuesto También a quienes Son las personas Que de una u otra manera Son parte De la historia De Magallanes En Cien Palabras A través De lo que escriben Muchas felicitaciones A las y los ganadores Gracias Amigas Y amigos Por estar presentes En esta ceremonia Tan especial Y ser parte Además de este Proyecto emblemático De participación Ciudadana Con este récord Además de cuentos Escritos Y que habla acerca De las ganas Que hay de poder Inspirar letras E hilvanarlas Desde nuestra hermosa Región De Magallanes Muy buenas tardes Y gracias Y un abrazo A todos Y todas Y sigamos escribiendo Además Y disfrutando De la hermosa historia De la región Que nos une Magallanes Gracias Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.